buenos días rezo del oficio de lectura oración de la iglesia esta oración puede hacerse a cualquier hora del día correspondientes al viernes 4 de junio de 2021 tomaremos el himno antífonas y salmodia y versículo del viernes primero del salterio lecturas año 1 con su responsorio y oración del viernes de la novena semana del tiempo ordinario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona dad gracias al señor porque es eterna su misericordia salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dad gracias al señor porque es eterna su misericordia himno con gozo el corazón cante la vida presencia y maravilla del señor de luz y de color bella armonía sinfónica cadencia de su amor palabra esplendorosa de su verbo cascada luminosa de verdad que fluye en todo ser que en él fue hecho imagen de su ser y de su amor la fe cante al señor y su alabanza palabra mensajera del amor responda con ternura a su llamada en himno agradecido a su grandón dejemos que su amor nos llene el alma en íntimo diálogo con dios en puras claridades cara a cara bañadas por los rayos de su sol al padre subirá nuestra alabanza por cristo nuestro vivo intercesor en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor la promesa del señor es escudo para los que a ella se acogen salmo 17 el señor revela su poder salvador perfecto es el camino de dios acendrada es la promesa del señor él es escudo para los que a él se acogen quien es dios fuera del señor que roca y fuera de nuestro dios dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la promesa del señor es escudo para los que a ella se acogen antífona tu diestra señor me sostuvo salmo 17 quinta parte me dejaste tu escudo protector tu diestra me sostuvo multiplicaste tus cuidados conmigo ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos yo perseguí al enemigo hasta alcanzarlo y no me volvía sin haberlo aniquilado los derroté y no pudieron rehacerse cayeron bajo mis pies me ceñiste de valor para la lucha doblegaste a los que me resistían hiciste volver la espalda a mis enemigos rechazaste a mis adversarios pedían auxilio pero nadie los salvaba gritaban al señor pero no les respondía los reduje a polvo que arrebataba el viento los pisoteaba como barro de las calles me libraste de las contiendas de mi pueblo me hiciste cabeza de naciones un pueblo extraño fue mi vasallo los extranjeros me adulaban me escuchaban y me obedecían los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu diestra señor me sostuvo antífona viva el señor se ha ensalzado mi dios y salvador salmo 17 sexta parte viva el señor bendita sea mi roca se ha ensalzado mi dios y salvador el dios que me dio el desquite y me sometió a los pueblos que me libró de mis enemigos me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel por eso te daré gracias entre las naciones señor y te añeré en honor de tu nombre tú diste gran victoria a tu rey tuviste misericordia de tu ungido de david y su linaje por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén viva el señor se ha ensalzado mi dios y salvador ábreme señor los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad primera lectura de la carta del apóstol santiago ahora bien vosotros los que decís hoy o mañana iremos a tal ciudad pasaremos allí el año negociaremos y ganaremos vosotros que no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana sois vapor que aparece un momento y después desaparece en lugar de decir si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis en vuestra fanfarronería toda jactancia de este tipo es mala aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado ahora bien vosotros ricos llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos mirad el salario que no habéis pagado a los obreros que cegaron vuestros campos está gritando y los gritos de los cegadores han llegado a los oídos del señor de los ejércitos habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza condenasteis y matasteis al justo y no él no os resiste tened pues paciencia hermanos hasta la venida del señor mirad el labrador espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías tened también vosotros paciencia fortaleced vuestros corazones porque la venida del señor está cerca no os quejéis hermanos unos de otros para no ser juzgados mirad que el juez está ya a las puertas tomad hermanos como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del señor mirad como proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia habéis oído la paciencia de job en el sufrimiento y sabéis el final que el señor le dio porque el señor es compasivo y misericordioso responsorio toma de hermanos como de echados de sufrimiento y de constante espera a los profetas que hablaron en el nombre del señor mirad que el juez está a las puertas estad preparados porque a la hora que menos penséis vendrá el hijo del hombre mirad que el juez está a las puertas segunda lectura de los tratados de balduino de cantor veri obispo el señor conoce sin duda alguna todos los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón en cuanto a nosotros sólo podemos discernirlos en la medida en que el señor nos lo concede en efecto el espíritu que está dentro del hombre no conoce todo lo que hay en el hombre y en cuanto a sus pensamientos voluntarios o no no siempre juzga rectamente y aunque los tiene ante los ojos de su mente tiene la vista interior demasiado nublada para poder discernirlos con precisión sucede en efecto muchas veces que nuestro propio criterio u otra persona o el tentador nos hacen ver como bueno lo que dios no juzga como tal hay algunas cosas que tienen una falsa apariencia de virtud o también de vicio que engañan a los ojos del corazón y vienen a ser como una impostura que embota la agudeza de la mente hasta hacerle ver lo malo como bueno y viceversa ello forma parte de nuestra miseria e ignorancia muy lamentable y muy temible está escrito hay caminos que parecen derechos pero van a parar a la muerte para evitar este peligro nos advierte san juan examinad si los espíritus vienen de dios pero quien será capaz de examinar si los espíritus vienen de dios si dios no le da el discernimiento de espíritus con el que pueda examinar con agudeza y rectitud sus pensamientos afectos e intenciones este discernimiento es la madre de todas las virtudes y a todos es necesario ya sea para la dirección espiritual de los demás ya sea para corregir y ordenar la propia vida la decisión en el obrar es recta cuando se rige por el beneplácito divino la intención es buena cuando tiende a dios sin doblez de este modo todo el cuerpo de nuestra vida y de cada una de nuestras acciones será luminoso si nuestro ojo está sano y el ojo sano es ojo y está sano cuando ve con claridad lo que hay que hacer y cuando con recta intención hace con sencillez lo que no hay que hacer con doblez la recta decisión es incompatible con el error la buena intención excluye la ficción en esto consiste el verdadero discernimiento en la unión de la recta decisión y de la buena intención todo por consiguiente debemos hacerlo guiados por la luz del discernimiento pensando que obramos en dios y ante su presencia responsorio se te ha dado conocer se te ha dado a conocer oh hombre lo que es bueno lo que dios desea de ti simplemente que practiques la justicia que ames la misericordia y que camines humildemente con tu dios confía en el señor y haz el bien y habitarás tu tierra si eres fiel a lo que él desea de ti simplemente que practiques la justicia que ames a la misericordia y que camines humildemente con tu dios oración señor dios cuya providencia no se equivoca en sus designios te pedimos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho por nuestro señor jesucristo tu hijo que viví reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios con los siglos